Esto ya no vale, ¿eh? ¿Tienes el cayuco o qué? Esto es demasiado. Pero esto ya no vale tanto, ¿eh? ¿A que no? La calaera es la buena. Mira, 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 mira. Mira, vete para el coche, mira. 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 ¿A dónde vas? ¿Te lo dije? Mira este hombre. Sí, ya. Mira, mira. Mira, mira, mira.